Y un verdadero honor Fabiana de tenerte acá en nuestra casa, de reconocer en vos lo que venís desarrollando desde hace mucho tiempo, desde la ONG, desde la actividad civil, desde el llano, como diríamos, proclamando y luchando por la defensa de todos los derechos que recién mencionaban y que están plasmados en el plan. Y la verdad que asumir el riesgo y el compromiso que es pasar de una cuestión de una ONG a asumir una responsabilidad gubernamental y hacerse cargo de la presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, lo que implica tener que poner en práctica o tratar de lograr esos objetivos que uno desde afuera o desde la cuestión civil muchas veces los plantea, los reclama, pero bueno, nota después que cuando le toca estar en el lugar para poder llevarlos a cabo no es tan fácil o es difícil, pero bueno, asumir ese riesgo que implica tener que hacerte cargo de esto, de esta lucha, la verdad que es una cuestión que se valora y mucho. Nuestra provincia, la provincia de Río Negro, ha sido siempre una provincia que ha sido pionera en materia legislativa en muchas temáticas y no queda al margen, no es la excepción, esta temática de la violencia familiar, porque ya en el año 96 esta legislatura había sancionado la ley 3040, que era la ley de protección integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, que hoy obviamente estamos hablando del año 96 y la realidad no es la misma y lo que hay que hacer es a esta ley mejorarla, modificarla o dar un pasito más, que recién nos hablábamos ahí en la oficina de la vicepresidencia. Mencioné estas leyes y podría mencionar más porque hay un compromiso de esta legislatura que siempre ha ido adelante en muchos temas, pero la verdad que tener todas las leyes que pueden ser muy lindas como una declamación, si a estas leyes no las aplicamos y no las hacemos efectivas, quedan como un mero papel muy lindo y una cuestión totalmente declarativa. Para eso y para que estas normas puedan ser aplicables necesitamos el compromiso de los tres poderes del Estado, pero que no es suficiente tampoco porque muchas veces planteamos o reclamamos la cuestión de falta de la ley o la justicia no la aplica o el ejecutivo no pone los recursos, pero también se requiere la colaboración y la participación de toda la sociedad, no es solo la responsabilidad del Estado, es la responsabilidad del Estado y de todos nosotros para que podamos hacerlas efectivas. Gracias. 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 Gracias.